Una razón para confiar. El cumplimiento de las profecías antes mencionadas y de muchas otras, en la vida, muerte y resurrección de Cristo, prueban sin duda alguna que Él es el Mesías de Israel, el salvador del mundo. Ninguno puede examinar los hechos y seguir siendo un incrédulo honesto. Los que rehusan creer ante una evidencia tan abrumadora no tienen excusa. Al dedicar estas páginas para establecer la validez de la profecía bíblica, lo hemos hecho con un propósito. Después de ver que lo que la Biblia profetizó respecto a sucesos pasados se cumplió con un 100% de exactitud, tenemos razones válidas para creer que lo que nos dice respecto al futuro se cumplirá igualmente. Por tanto, ahora podemos considerar con confianza la revelación respecto al futuro que encontramos en Apocalipsis 17 y 18 y tratar de la importante pregunta acerca de la identidad de la mujer que cabalga a la bestia. Pero, primeramente, debemos dirigir nuestra atención a la bestia misma.